Muy bien, a ver, continuamos con la siguiente pregunta. A ver, queridos estudiantes, en este caso, este ángulo es la suma de los dos ángulos internos, entonces tendríamos alfa más beta. Aquí también ocurre lo mismo, que este ángulo es la suma de los ángulos internos, que es y más phi. Ok, ¿listo? Ahora, hay una propiedad muy interesante, que la suma de estos dos ángulos es igual a este ángulo que vale 90 más 180 grados. Esa es la propiedad. Entonces vamos a desarrollar lo siguiente. Entonces tendríamos aquí alfa más beta más phi, es igual, aplicando la propiedad, a 90 más 180 grados. ¿Correcto? Aquí sumaríamos 90 más 180 grados es igual a 270 grados. Entonces tenemos alfa más beta y más phi es igual a 270 grados. Si nos damos cuenta, eso es lo que nos han pedido. Ok, entonces esta es la respuesta a esta pregunta. ¡Facilísimo, verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!